¿Qué es el evento educativo Google Apps? ¿Ocasiones? Sí, lo tendré. Bien, he preparado una presentación desde una perspectiva muy global para intentar comprimir en muy poco tiempo el trabajo de muchas personas durante bastantes años, con lo cual, como siempre en mis presentaciones, correré el riesgo de que haya demasiada información para el poco tiempo que tenemos. En cualquier caso, deciros que he optado por hacer una presentación que la voy a dejar a la organización y que podréis utilizar todos, donde hay muchas referencias a nuestro trabajo, más allá de lo que voy a explicar durante el corto periodo de tiempo que tendremos. Y en este sentido ya veréis que hay algunas diapositivas de las que utilizaré que las pasaremos muy rápido, porque solo me interesa que estén aquí como referencia. Y en cualquier caso, me gustaría dejar un tiempo al final y te pediré que me avises por si se me va el tiempo, porque es probable que cuando empiece a hablar me olvide del reloj, lo cual está bien si no hubiera nadie detrás de mí, pero en este sentido te agradeceré que me avises. Bien, voy a empezar con esta frase de Alvin Toffler que utilizo a menudo, que dice que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Y esto aplicado, voy a intentar construir un discurso con vosotros y para vosotros, pivotando entre los profesores y los estudiantes, de tal manera que el mundo digital o el mundo tecnológico lo que hace es ponernos a todos en el mismo lado en muchas ocasiones. Y el gran problema que tiene el profesorado también con frecuencia es que intenta mantener y preservar su espacio que hasta hace pocos años era exclusivamente suyo y que ahora la red, las tecnologías, la tecnología móvil especialmente, ha desbaratado totalmente. Con lo cual, no solo los estudiantes, sino también los profesionales de la educación tendrán que aprender, desaprender y reaprender, como dice Alvin Toffler. Por empezar por algún punto, voy a empezar por este mapa de conceptos sintético sobre la sociedad del conocimiento. A caballo entre dos conceptos que son la sociedad de la información y la sociedad red. Una, que hace referencia en la época en que se acuña la expresión a la aparición masiva de información y otra, a la capacidad que tienen las tecnologías de conectar e interconectar todo y todos. En este sentido, construimos una sociedad que realmente garantiza o debería garantizar el acceso a esta información y a este conocimiento, la colaboración entre todos aquellos agentes y nodos. Bueno, mejor si decía de mí que soy un nodo, pues bien, pues los nodos como yo y muchos más que existen, y garantizar la interacción entre todos nosotros. Tengo que decir que, en general, somos una cultura poco colaborativa. Hay otros países y otras latitudes en el mundo que tienen más capacidad de colaborar. Y nosotros digamos que culturalmente somos más individualistas que colaboradores, con lo cual es un esfuerzo añadido utilizar bien esta tecnología en este sentido. En cualquier caso, vamos a empezar por pensar en tres elementos clave. Uno que sería comunicación e interacción, otro que sería información y conocimiento, y otro que sería capacidad de articular redes que nos permitan construir un mundo también educativo distinto. Desde el punto de vista de las perspectivas de la educación, me gustaría que pensarais en cuatro elementos clave. El local y el global es fundamental. Es importante que sepamos dónde estamos, pero no debemos de perder de vista que el mundo es también nuestro espacio de trabajo, de interacción, de comunicación y de colaboración, y con lo cual esto hace que debamos de utilizar estrategias y que podamos rentabilizar las herramientas tecnológicas de otra forma distinta. Que estamos en una sociedad de consumo que tiene una oferta y una demanda, también en educación. Nos guste o no, es la realidad, y con lo cual deberemos de tenerlo en cuenta. Y en el centro he puesto que la gente y las personas que estén en responsabilidades públicas deberán de tener esto en cuenta para generar otras políticas públicas también en educación. Digamos que, por una parte, no somos muy colaboradores, por otra, esta no colaboración hace que aprovechemos, a lo mejor, menos, las capacidades y las posibilidades de esta sociedad red y esta sociedad del conocimiento, y tampoco, muchas veces, las políticas públicas no acompañan que este proceso sea así. Bien porque las personas que lideran no tienen una visión en este sentido, o bien porque realmente hacer cambio siempre es lento, mucho más lento de lo rápido que va a la tecnología y de lo rápido que avanza este mundo. Otro eje a tener en cuenta fundamental, sobre todo y principalmente pensando en las personas a las que vamos a formar para este futuro, más o menos inmediato en función del nivel educativo en el que estén, son las competencias clave para el siglo XXI. Alrededor de este enunciado hay muchísimos informes de la Unión Europea, de universidades, de asociaciones empresariales, de foros mundiales como UNESCO, como OCDE, etc. Y que todos coinciden en que hay una parte de competencias fundamentales que tienen que ver con la tecnología y con el uso de esta tecnología para desarrollarlos como personas, como personas que aprenden y también como personas que trabajan, o sea, como profesionales, y una parte de competencias transversales que implican necesariamente las comunicativas y de forma explícita, que tienen mucho que ver con el uso también de la tecnología. Para todo esto, y no lo quiero dejar de lado, es necesario investigar para crear nuevo conocimiento y entonces investigar no solo se investiga en los centros de investigación y en las universidades, también se investiga en el día a día del sistema escolar y del sistema educativo y en este sentido, digamos que lo que nos diferencia de otras culturas, sobre todo a la anglosajona, es que somos más de hacer y menos de contar y de escribir. Y desde aquí, digamos, invito a todos los profesionales que estáis día a día en una aula, en un centro, con estudiantes, no importa cuál es vuestra misión profesional y vuestro nivel educativo, animaros a contar qué hacéis y a explicarlo oralmente y por escrito. Hay mucho talento, muchísimo en el sistema escolar, mucho, en todos los niveles. Mucho talento opaco, desconocido, porque el discurso en general que tenemos de educación es que la educación no funciona, que los profesionales no están bien preparados, que en general todo es un desastre. Bueno, no estoy de acuerdo. Hay muchísimo talento, mucho, pero somos más de hacer que de contar. Seguramente, si conocéis la cultura, sobre todo de Estados Unidos, cualquier profesor que hace una actividad con una webquest, con una clase de tercero de primaria, tiene interés en contar qué ha utilizado la webquest en una clase de tercero de primaria y cómo le ha ido. ¿Y es poco relevante? Bueno, depende. Para otro profesor de tercero de primaria es lo más relevante, mucho más que lo que pueda contar yo de la gran investigación, porque no le servirá tanto para el día a día. Le podrá dar una idea más global del tema, pero no le servirá. En este sentido, desde Tarragona coordinamos hace dos años y continuamos con todas las universidades catalanas un fórum de educación y tecnología al que llamamos FIET. Y FIET reunió a más de 100 investigadores de todo el mundo, 14 países, 65 instituciones, y creamos 11 líneas de trabajo agrupadas más o menos de este modo, donde intentamos atacar todo, desde las ciudades, digamos, digitalmente inteligentes hasta la ética en el uso de estos medios y recursos tecnológicos. Está a punto de salir una especie de actas, que es el resumen de todos los documentos de trabajo, de más o menos un año en el que estas 100 personas trabajamos para conseguir llegar a una serie de conclusiones. Siguiendo con cosas que estamos haciendo y que hemos hecho, la Generalitat de Cataluña tuvo la iniciativa, conjuntamente con las universidades catalanas, de crear un grupo de trabajo para la definición y la evaluación de la competencia digital docente. Y a partir de aquí entro más o menos en materia, con lo que quería compartir con todas y todos esta mañana. Esta comisión genérica se subdividió en dos comisiones, una para la acreditación de la competencia digital docente en la formación inicial, básicamente orientada a ver cómo las universidades podríamos certificar que un profesor que se está formando al terminar su grado en educación es competente digital, y otra comisión para ver cómo certificamos y acreditamos a todos los profesores que estaban en ejercicio que eran o no eran competentes digitales. El objetivo fundamental era definir la rúbrica de la competencia, ver cómo podíamos recoger evidencias, e intentar organizar desde el punto de vista de la formación inicial y de la formación permanente un seguimiento continuo y constante de cómo avanzaba el profesorado respecto a esta competencia. Las tres subcomisiones trabajamos durante medio año y, por cosas de estas que pasan en la Administración, a día de hoy aún no se han publicado, por razones diversas y varias, las conclusiones del trabajo que hicimos express durante seis meses con una reunión mensual, pero, bueno, está a punto de salir, estaba pendiente de que querían introducir algunas cuestiones en algunos decretos nuevos y, por tanto, las cosas administrativas siempre retrasan el proceso. Lo que voy a contar también no tiene que ver solo con mi experiencia, sino con una cantidad importante de personas con las que he trabajado y con las que trabajo que han atacado, en el buen sentido de la palabra, el tema de la competencia digital y la competencia digital docente, cuatro tesis doctorales que hemos leído en los últimos años, y un trabajo, yo creo que muy interesante, que dejo aquí todas las referencias, de analizar los principales marcos que hay en el mundo relacionados primero con la competencia digital y después con marcos y modelos de la competencia digital docente. Para tomar decisiones y conclusiones respecto a cómo actuar, creemos que es fundamental tener una base sólida, bien fundamentada y bien, digamos, referenciada respecto a lo que están haciendo otros. En general, tenemos también la tendencia a querer inventar la rueda por enésima vez, y la rueda hace mucho tiempo que se inventó. Entonces, mi experiencia me dice que lo más importante es empezar viendo qué han hecho otras personas y qué de aquello puede sernos de utilidad, para en lugar de reinventar lo que han hecho, ver cómo hacemos crecer aquello que creemos que es conveniente y necesitamos. Tenemos tres proyectos a tres niveles distintos en este momento, uno del Ministerio del Plan Nacional I más de Masí, otro de la Agencia de Ayudas Universitarias de la Generalitat de Cataluña para la mejora de las titulaciones de formación de maestros, y después el ICE, el Instituto de Ciencias de la Educación de nuestra universidad, tiene una convocatoria financiada por el Consejo Social para favorecer el trabajo conjunto entre institutos y escuelas y grupos de investigación universitarios. Una experiencia muy enriquecedora en todos los sentidos y que nos permite, sobre esta teoría, construir la práctica diaria desde una perspectiva de análisis y de sistematización de la información. Como una parte importante de la explicación va a ir sobre la rúbrica en competencia digital docente, os dejo la referencia también del artículo donde está publicada la rúbrica a la que voy a hacer mención. Bien, dicho todo esto así en plan muy express, deciros que todo este estudio que más o menos empezó hace cinco años nos ha permitido cambiar un poco de perspectiva y ver las cosas de un modo distinto. Y entonces os invito, para empezar, a intentar ver las cosas de otro modo. Como decía Josi, porque esa transparencia me la ha visto utilizar más veces, siempre cuento que cuando subes a un globo ves el mundo desde arriba, no a mucha distancia porque no se eleva demasiado, pero sí, y lo ves con tranquilidad. El vuelo es lento y esto te permite centrarte un poco en los detalles, con lo cual mi invitación es que cambiemos de perspectiva como si nos eleváramos un poco y con la tranquilidad suficiente para poder analizar qué estamos haciendo. Después, también como idea, intentemos tener una buena base y construyamos nuestras decisiones sobre algo que sea sólido. Y me gusta mucho la metáfora del iceberg porque realmente, bueno, el de la izquierda es una foto de la Patagonia que son trozos de iceberg a la deriva porque no tienen base y el otro es, bueno, una ilustración que corre por la red que realmente explica cómo el éxito está en una buena base. Tú puedes anclarte y tener cierta solidez, con lo cual intentamos tomar las decisiones en este sentido. Voy a hacer el análisis de la competencia digital de los profesores y muchas veces también de los estudiantes desde tres perspectivas. Desde la perspectiva del espacio escolar, un poco jugando con dualidades, cómo estamos y cómo podríamos estar o deberíamos, desde la perspectiva del profesor y desde la perspectiva del estudiante. Creo, sinceramente, y no lo puedo mostrar porque esto no he tenido tiempo de investigarlo, por tanto, es intuición que los espacios tienen una implicación clarísima en la construcción del conocimiento. No es lo mismo enseñar y aprender en el espacio de abajo de la izquierda, que es una sala con sillas alcladas al suelo que no podemos reconfigurar, que en los otros espacios que tenéis aquí como ejemplo, que son espacios diáfanos, flexibles, adaptables y que cada uno puede gestionar lo que quiera y cuando quiera en función de lo que necesita. En el caso de abajo, si introdujéramos la tecnología, la tecnología sería una tecnología visible, tendríamos cables, tendríamos regletas por el suelo que nos dificultarían incluso la movilidad por el aula. En el otro caso, la tecnología es invisible, existe y las herramientas tecnológicas también, pero la tecnología no es visible, con lo cual, una primera idea es que la tecnología debería ser invisible. La otra idea es que los espacios que vienen son estos. La gamificación como idea y como estrategia de diseñar nuevos espacios está ahí. Los estudiantes que nos llegan desde edades tempranísimas tienen una habilidad increíble para utilizar espacios de estas características y para moverse en situaciones más allá del espacio tangible y, por tanto, esta es una herramienta que podríamos utilizar con facilidad a partir de final de primaria, segurísimo. De hecho, cuando haces pilotos de uso de estos espacios, tienen más problemas los profesores que los estudiantes. Hemos de considerar tres niveles de aplicación de la tecnología porque esto nos facilitará tener una estructura y una estrategia adecuada para lo que tenemos que hacer. Un primer nivel es tener en cuenta el contexto donde estamos desde el punto de vista de los recursos, también por jugar con aquello que decíamos entre lo local y lo global. Lo más importante es lo próximo. Será fundamental que tengamos un plan y este plan alguien lo tiene que liderar y gestionar y después, obviamente, deberemos desarrollar un currículum incorporando naturalmente, entre comillas, las tecnologías dentro de este currículum porque, si no, no dejan de ser una especie de añadido que no siempre puede generar una situación, digamos, natural de enseñar y de aprender. Con lo cual, toda la aproximación que hemos hecho al tema de la competencia digital docente tiene en cuenta estos tres niveles. ¿Cuál es la realidad? Un poco esta. Es caótica la realidad. Aquí debemos de utilizar un tiempo para intentar centrarnos. Mucha diversidad, muchas personas juntas, muchas necesidades, muchos recursos, espacios pequeños, desde el punto de vista físico. Fijaros que la red no tiene límites, no tiene fronteras, con lo cual hemos de hacer también el juego entre ordenar estos espacios con tecnología o sin presenciales y los reales. ¿Qué hacen los que aprenden? Digamos que nosotros intentamos que estén en la situación de arriba de la derecha y es como nos ven a los profesores, así un poco borrosos y a veces opacos también, pero ellos, desde que son muy pequeños y en la foto de abajo el personaje en cuestión tiene dos o tres años, tiene ningún problema. La tecnología forma parte normal de su vida, con lo cual difícilmente podemos obviarla, porque para ellos es fácil y es útil, ¿no? Entonces, es útil desde el punto de vista de persona que vive en un mundo que también es digital y tecnológico. Hay muchos estudios y os pongo dos como referencia. Uno que se publicó en el año 2014 a partir de la encuesta de 1.800 jóvenes entre 11 y 14 años donde les preguntaban qué hacían con la tecnología y para qué la utilizaban y realmente estos estudios, los que tienen una muestra suficiente, lo que hacen es desbancar algunos mitos, ¿no? Como, por ejemplo, que la gente joven no está preocupada por la seguridad en la red, cosa que ellos dicen que no es cierto, o como que están todo el día enganchados a la tecnología, cosa que es relativamente cierto, pero ¿quién no está enganchado a la tecnología? ¿Todo el mundo en la sala tiene móvil? ¿Alguien no tiene un teléfono móvil en la sala? Nadie. Yo os puedo decir que ahora me he tocado hacer la supervisión de los estudiantes que estaban de prácticas en los colegios y prácticamente todas las maestras, lo digo en femenino porque estaban haciendo prácticas en infantil y por tanto eran todo maestras, todas llevaban un móvil en la bata y que alguna no pudo resistir la tentación de sacar el móvil en un momento dado que pensé no puede ser, lo hacemos todos y después nos permitimos decir a los estudiantes que no pueden utilizar los móviles, que se tienen que prohibir, bueno, en Cataluña hubo toda una movida hace año y medio de asociaciones de padres y madres, de ayuntamientos, todo el mundo prohibiendo los móviles, ¿por qué? Pues si están en el día a día, tendremos que enseñar a utilizarlos bien, prohibir genera el efecto contrario, por tanto vamos a integrar, ¿cómo? es complicado, sí, nos descontrola un poco nuestra organización normal del día a día y tienen peligros, por supuesto, pero tienen que conocerlos y tienen que contrarrestarlos ellos y ellas cada uno, no podemos estar todo el día de guardianes, de la integridad y de la seguridad de nuestros estudiantes, ¿por qué no? porque el mundo es bastante más complicado que esto. Y el segundo estudio es un estudio que se hizo en un ayuntamiento, me pareció súper interesante que un ayuntamiento como el de Granollers decidiera en el 2014, los datos son 2014, está publicado en el 2015, el uso de internet y de los smartphones por parte de los adolescentes escolarizados de la ciudad de Granollers, muy interesante, si tenéis oportunidad, si buscáis esto, estudios sobre el uso de los smartphones en el ayuntamiento en la ciudad de Granollers o saldrá directamente, porque está disponible en la red. Las conclusiones eran parecidas, el nivel de uso muy elevado, pero también el nivel de uso de las familias desde el punto de vista sobre todo de los dispositivos móviles elevadísimo, porque las estadísticas dicen que España es el país de la Unión Europea que más dispositivos móviles tiene. Por tanto, yo diría que el 100% de personas no tendrán smartphones de última generación, pero sí tienen móviles. ¿Qué somos? ¿Somos huérfanos digitales? Seguramente, pero todos, los profesores y los estudiantes, y por tanto, en la medida en que seamos competentes, seremos capaces de superar esta inseguridad, esta sensación de que hay demasiadas cosas que no controlamos, aunque, obviamente, la tecnología y la red avanza tanto y tan deprisa que controlarlo todo es prácticamente imposible. Y después, otra cuestión que hemos de tener en cuenta tanto para profesores como para estudiantes, es que hemos de ser no solo competentes digitales, sino que hemos de tener mucho cuidado con nuestra identidad digital y con nuestra presencia social. Los conceptos que, digamos, que solemos utilizar ya con frecuencia, pero que siempre nos resulta complicado asumirlos sobre nosotros mismos. Entonces, digamos que el sexting fue algo que se convirtió en un problema grave hace un par de años y que nos centramos en, bueno, en satanizar un poco las tecnologías porque implicaban no sé cuántas cosas. Eso tiene que ver con la identidad digital. Nuestros estudiantes, sobre todo en la universidad, no tienen cuidado con lo que suben en la red. Las empresas de selección de personal hace mucho tiempo que cuando quieren contratar a alguien hacen una búsqueda, lo rastrean por la red. Y muchas veces se ha dado el caso de no contratar a gente por cosas que han encontrado sobre ellos, de las cuales seguramente ellos o ellas no tenían ni conciencia porque esta necesidad que tenemos de decir está bien tal sitio, ahora cómo no sé qué, después me voy con no sé quién. Sobre todo la gente que se dedica a la seguridad en la red te hace como tener sensación de indefensión permanente porque hacen normalmente en estas conferencias el ejercicio de buscar a una persona y de mostrar cómo todo el mundo conectado del mundo mundial sabe exactamente qué hace con quién y cuándo lo está haciendo. Entonces, el peligro de que alguien aproveche esto para maldades existe obviamente, ¿no? Tiene mucha información sobre ti mismo con lo cual esto es fundamental. ¿Qué le ocurre al profesor? El profesor ahora mismo está desbordado por todo. Ayer por la tarde noche que hablábamos de la conferencia de hoy decíamos que probablemente las apps han venido para facilitarnos bastante la vida bastante más que los dispositivos estos que tenemos que gobernar hard, digamos, ¿no? Entonces, los dispositivos móviles y las apps son dos elementos que nos permiten con facilidad utilizar la tecnología también en el proceso educativo, ¿no? Entonces, digamos que en la medida en que esta tecnología es más usable y más accesible desde el punto de vista de esta usabilidad para el usuario y que digamos que el hardware más pequeño y el software más fácil de utilizar digamos que tenemos la vida menos complicada. Aún así, el problema del profesor es saber por dónde empieza porque, claro, no sé aquí, pero en Cataluña han aumentado la ratio de estudiantes en el aula. Hay aulas de primaria que tienen 27 niños. De los 27 hay tres o cuatro que tienen algún tipo de alteración que necesita atención especial que no siempre tienen elementos de apoyo dentro del aula para poderse ocupar de todos. Que está muy bien y es muy bonito decir que tengo una app para facilitar pues no sé la vocalización del vocabulario básico en un alumno que tiene problemas de lenguaje pero cuando tengo tiempo de ocuparme de él si tengo 26 más que están organizando una movida dentro de la clase fundamental. Bueno, y así seguiríamos, ¿no? Por tanto, debemos darle a ayudas al profesor para que sea realmente innovador pero innovador de verdad, ¿no? Porque a veces también tenemos la sensación de que ponemos una máquina encima de la mesa del profesor y una PDI nos falta aún esta naturalidad para utilizar estas herramientas que normalmente en el caso de la PDI continúa siendo una pizarra pero digital. O sea, digital de dedo como el señor este que está aquí en el chiste, ¿no? Por tanto, hemos de darle un poco la vuelta y pensar cómo las herramientas tecnológicas nos permiten hacer algo más que esto, ¿no? Que el profesor sea aquel elemento gracioso dentro del aula que esta pobre profesora dice bueno, pues bien, si con una pantalla simulada me hacen más caso pues probablemente este chiste es viejo y seguramente pues tiene más que ver con la época de la televisión que no con la época de las redes, ¿no? Bien, para que esto sea posible la competencia digital debe pivotar sobre tres elementos el elemento tecnológico obviamente el elemento disciplinar y de conocimiento también menos en infantil que trabajamos de forma más globalizada a partir de primaria tenemos áreas curriculares que tienen unas competencias específicas y el conocimiento pedagógico la parte didáctica de construcción de todo aquello que tenemos que favorecer desde el punto de vista educativo y hemos de tener en cuenta también los diferentes tipos de competencias que tenemos que trabajar si trabajamos por competencias desde el inicio de la escolarización hemos de pensar que hemos de favorecer y potenciar la acción permanente de estos estudiantes cosa no sencilla ni fácil no resulta fácil ni con los universitarios que en teoría son casi adultos pues imaginaros con los niños aunque ellos son acción permanente pero nuestras programaciones normalmente no lo son ni tampoco tenemos la habilidad de utilizar la tecnología para que lo sea algunos ejemplos que bueno he intentado rastrear un poco el sistema catalán y como el tiempo es limitado me he dedicado a buscar los cuatro ejemplos que tienen que ver con las cuatro dimensiones que hemos trabajado de la competencia digital docente entonces la Generalitat junto con la Mobile World Conference tiene un programa que se le llama M-Schools y M-Schools es el programa que favorece el uso de la tecnología móvil en los centros educativos especialmente de secundaria pero ahora también se ha extendido el proyecto a primaria empiezo explicándoos muy brevemente y obviamente veis que hay mucha información aquí que hemos trabajado la competencia digital docente desde la perspectiva de cuatro dimensiones y cinco ámbitos de concreción y cuatro niveles de desarrollo de esta competencia esta es la definición de nuestra competencia digital docente desde el punto de vista de grupo de investigación y investigación no práctica la Generalitat sobre esta base ha acabado trabajando con las mismas cuatro dimensiones con los cuatro ámbitos cuatro dimensiones perdón cinco ámbitos de desarrollo y tres niveles también de adquisición y desarrollo de esta competencia la Generalitat decidió no utilizar el cuarto nivel que es el transformador que sería el profesor que realmente es innovador y líder en el uso de la tecnología y por qué porque en las primeras reuniones de la comisión aquella que os mencionaba al principio descubrimos que no sé si es el caso del País Vasco en Cataluña no existe una carrera profesional docente con lo cual si generábamos más niveles que espacios profesionales desde el punto de vista de los centros escolares tienen los profesores la administración tenía un problema porque no podía certificar desde el punto de vista de los méritos aquello que no tenía un espacio real allí con lo cual nos quedamos en los tres niveles que sería el primer nivel con el que tendremos que garantizar que los estudiantes que estudian para ser maestros adquieren en la universidad y por tanto procuraremos todas las universidades catalanas certificar la competencia digital docente el segundo nivel sería el equivalente a un profesor de aula o profesora que tiene la habilidad suficiente para utilizar la tecnología y el tercero sería el de experto equivalente en nuestro contexto escolar al coordinador TIC del centro educativo ¿vale? el cuarto sería la persona que además investiga además genera redes además se va fuera del sistema a adquirir nuevos conocimientos y vuelve y los trae o se lleva los suyos fuera y esto no se contemplaba ¿no? Los ámbitos de trabajo con los que hemos organizado esta competencia tienen que ver con el proceso de planificación con el proceso de aula y centro a la hora de aplicar esta planificación con el desarrollo profesional del profesor con el componente ético y y a diferencia de la competencia que tenéis definida aquí en el País Vasco que ayer lo hablaba también con Xavier y con Josi nosotros hemos orientado las evidencias específicamente al desarrollo de la tarea docente tal como lo tenéis definido vosotros lo digo para que como no lo podéis leer después ya lo leeréis si tenéis interés veréis que está orientado a la práctica cada dimensión la suya de centro de aula de planificación de organización de desarrollo profesional pero haciendo mención al contexto educativo no sólo al componente tecnológico y esta es la diferencia fundamental bien una historia utilizando apps y empiezo a poner algunos ejemplos es esta he tomado los ejemplos para que os sirva de referencia de la última Mobile World Conference del año pasado que se hace una presentación de los mejores proyectos dentro de la iniciativa M-Schools y se premian y ahora veréis que algunos de los que he escogido fueron los que recibieron el premio el año pasado y os pueden servir de referencia en este caso es una iniciativa de hacer historias con dibujos utilizando la tecnología y las apps como un elemento de construir conocimiento por una parte pero a partir de una historia que los niños se inventan y en este caso esta experiencia no utilizaba Google Apps que bueno busqué también las que utilizaban las apps de Google para que fuera más coherente con la jornada en la que estamos hoy pero en este caso esta escuela es una cooperativa de Barcelona no utilizaba ninguna app de Google sí que jugaba un poco con la capacidad de utilizar el vídeo y este vídeo compaginado con los dibujos que hacían los niños que tenéis algún ejemplo arriba para construir una historia del estilo de aquellas que alguien hace un dibujo y empieza la historia y los otros niños a partir de aquí tienen que continuar como veréis en esta y en otras casi todas estas experiencias son interdisciplinares y multicurriculares digamos todas ellas intentan atacar no solo un ámbito del currículum sino varios y la tecnología también invariablemente es elemento que quieren utilizar para facilitar este proceso de construir este conocimiento y de trabajar conjuntamente la clase los profesores y a veces también el centro la segunda dimensión que es la de planificación y organización y gestión de espacios y recursos tecnológicos bien en este sentido aquí sí que habían varias experiencias que utilizaban las apps de Google para la parte de organizar el centro y sobre todo de organizar los recursos entonces seleccionó una de las experiencias que tenía que ver con el centro había comprado tabletas habían decidido que esta sería la herramienta de trabajo y utilizaban las apps para organizar todo el proceso de reserva de las tabletas y de uso organizado de una herramienta que habían incorporado de nuevo en la estructura formativa y en el proceso de formación de la escuela evidentemente aquello que resulta casi de perogrullo que es necesario que nos organicemos y nos da la sensación de que nos estamos organizando incorporar apps de estas características evidencia lo poco organizados que estamos y el mucho caos que existe en la organización del centro porque esto de decir las cosas de palabra de que alguien se ocupe de perseguir siempre a la misma persona hace que focalicemos la responsabilidad en una persona concreta y no asumamos nuestra propia responsabilidad que en este caso sería entrar ver si el recurso está disponible si lo está seleccionarlo reservarlo decir cuándo lo voy a utilizar cómo voy a utilizarlo y por tanto cuando hablamos de recursos tecnológicos no sólo hablamos de aplicarlos en un momento de formación para oír música para escribir para utilizar la pizarra digital sino también nuestra capacidad de que estos recursos que tengamos muchos o pocos se utilicen de una forma adecuada y rentabilicemos el hecho de tenerlos otra dimensión es la relacional ética y de seguridad y aquí en esta dimensión se tiene en cuenta también la capacidad que tengamos como centro y como profesional de trabajar con el entorno y como la tecnología puede favorecerlo entonces escogí esta experiencia que se llama 360 grados de aprendizaje inmersivo porque en este caso es una experiencia de secundaria y lo que hacían era conocer el entorno para generar un documento audiovisual 360 grados después las gafas de Google le servían para poder visibilizar y visualizar esto como una experiencia inmersiva entre comillas hasta donde podemos generar la sensación de inmersión y leo lo que decían los profesores de la experiencia se consigue que los móviles y las gafas Google Carboard lleven la excursión de los alumnos al mismo tiempo que aprenden las competencias digitales se combinan con las orales comunicativas y la interacción entre diferentes niveles posibilita el aprendizaje entre iguales una experiencia virtual que aproxima la enseñanza a la realidad que demandará la sociedad a este alumnado con lo cual fijaros que la tecnología y en este caso las gafas y la app que lleva asociada son la excusa para poder generar una situación en un entorno que no es la escuela sino que es fuera en la que salimos recogemos información y después cuando volvemos al aula lo que hacemos es rentabilizar esta información no solo desde el punto de vista del contenido sino desde el punto de vista de la habilidad para construir un tipo de documento digital nuevo que además motiva mucho a los estudiantes la cuarta dimensión es la personal y la profesional que esta es una de las más complicadas porque no tenemos mucha sensación de que debamos o tengamos que desarrollarnos profesionalmente aunque de facto lo hacemos nos formamos venimos a jornadas como estas que estáis a las que estáis asistiendo ahora intercambiamos cosas con los profesores y colegas de nuestro propio instituto con los de otros institutos o colegios cercanos o no tan cercanos tenemos proyectos internacionales etcétera pero no somos muy conscientes a menudo de que esto realmente nos hace crecer como personas y como profesionales con lo cual está bien que esto se tenga en cuenta pongo como ejemplo otra experiencia vuelve a ser de tabletas digitales una herramienta eficaz y en este caso utilizan Google Apps casi en genérico muchas de ellas para organizar todo el centro otra vez fijaros que yo por las experiencias que vi las apps de Google en estas experiencias que vi hay bastantes más pero en las que vi tenían un componente muy importante de organización y gestión de este proceso de enseñar y aprender con lo cual aquí bueno trabajo colaborativo a través de la red utilizando Google Apps pero no solo si veis la experiencia si tenéis interés ya veréis como han utilizado muchas de estas apps para organizar que hacen con la tecnología como lo hacen he intentado hacer un ejercicio que a lo mejor podéis repetir vosotros con la definición de vuestra competencia digital docente y también del alumnado son dos ejercicios que se pueden hacer y ahora he hecho con la nuestra porque la conocía mejor y así seguramente atinaba un poco más entonces he intentado ver cuál es la dimensión que se podría trabajar mejor con qué app de estas que he tomado como referencia y en qué ámbito ¿no? pues por ejemplo el calendar es la dimensión 2 que es la más de gestión y de organización desde el punto de vista de organizar qué hacemos y cómo en el centro y en el aula pues el Google Drive podría ser la primera y la segunda que es la planificación y la de organización y esto permite crear situaciones documentos y colaboraciones relacionadas con el centro y en el aula la comunidad el entorno etcétera el Google Hangout claramente sería la dimensión 3 que es más del entorno para establecer procesos comunicativos de interacción y de intercambio el blogger a lo mejor la dimensión 1 y la 4 la 4 digamos que sería la que nos permite desarrollarnos profesionalmente porque de algún modo hay muchos profesores que utilizan el blog para explicar qué hacen y cómo lo hacen entonces utilizan una herramienta tecnológica para visibilizar su trabajo habitual pues el Google New Launcher la dimensión 2 que es la organizativa a través de centro de aula de desarrollo profesional el Google Keep también la dimensión 2 orientada al centro y a la comunidad el Scratch el centro el aula el desarrollo profesional en Cataluña hay una movida importante de centros que utilizan Scratch como herramienta para favorecer otros procesos de aprendizaje dentro de la aula el App Inventor otra vez centro aula y desarrollo profesional y el Google for Education pues centro y desarrollo profesional bueno más o menos probablemente podríamos atinar un poco más pero intenté hacer este ejercicio con los niveles y los ámbitos los ámbitos y las dimensiones perdón de la competencia para que vierais cómo aquel elemento que encontramos que es un software en este caso muy concreto puede ayudar a desarrollar uno de estos ámbitos de la competencia digital los ámbitos de desarrollo tecnológico institucional y formación permanente para el desarrollo de la competencia digital bueno aquí lo expreso como si fuera un mapa de estos conceptual donde las palabras resaltadas son las que nos marcarían un poco la pauta necesitamos organizar los espacios y los recursos de forma más eficiente necesitamos aprender a programar de otro modo necesitamos a digamos que digitalizar el currículum igual que gamificamos el currículum que es un término que está de moda tendríamos que digitalizarlo y eso también tenemos que aprenderlo debemos saber proponer otras situaciones de enseñanza aprendizaje necesitamos construir las guías didácticas teniendo en cuenta la tecnología naturalmente cosa que a lo mejor la tecnología siempre es aquel elemento digamos estrella que no siempre se incorpora de forma natural podemos utilizar blogs y entornos virtuales para hacer más visible y para trabajar de otro modo no sé si mejor pero de un modo distinto con nuestros estudiantes y bueno digamos que la tecnología nos permite relacionarlos con un entorno como decía al comienzo de mi explicación global la experiencia documentada nos dice que el grado de impacto de la formación como más incorporada en el currículum de formación de estos profesores más impacta cuando lo que hacemos es sacar la tecnología de nuestra realidad irnos fuera de nuestra realidad diaria aprender la tecnología impacta menos en términos de incorporación de la tecnología y de calidad de lo que estamos haciendo que si lo estamos haciendo naturalmente dentro del contexto claustro del centro y dentro del contexto aula que es donde desarrollamos nuestro trabajo y desde el punto de vista de los elementos que deberían facilitar la formación en competencia digital docente tener en cuenta cosas que seguro que todos sabemos y que todos hemos pensado pero que no siempre tenemos en cuenta primero que necesitamos para certificar una buena formación que los formadores realmente sean competentes esto a veces ocurre y otras veces no ocurre que necesitamos detectar primero las necesidades formativas del colectivo al que vamos a formar porque si no no siempre atinaremos en lo que queremos hacer que deben ser formación flexible desde el punto de vista de la organización y de los horarios cosa que por lo menos en Cataluña desde que apareció la gran crisis entró todo en crisis y entonces ahora eso de formarse se ha convertido casi en misión imposible fuera del horario escolar ¿no? Coordinación con otras actividades formativas de los propios centros si la actividad que proponemos es de fuera y ver un poco antecedentes formativos de este claustro de este conjunto de profesores para poder realmente favorecer la permeabilidad de lo que estamos explicando y la transferencia a otros centros si es necesario para conseguir esto desde la universidad hemos generado una estrategia que digamos que la estamos pilotando a caballo entre la formación inicial académica digamos y la experiencia del día a día de los centros escolares con la voluntad de conseguir y lo digo así con la boca pequeña una estrategia de formación dual para nuestros estudiantes que son profesores futuros profesores están en la formación inicial entonces lo que una experiencia que nos ha resultado muy bien es un centro de primaria una línea todo el costo de profesores implicado en este proceso de ayudar a la universidad en la formación práctica hicimos una detección de necesidades cada profesor dijo qué tipo de material le gustaría construir para su aula y de qué ámbito lo pasamos a nuestros estudiantes por grupo se eligieron uno de estos proyectos cada grupo se reunió con su profesor de aula en la universidad desarrollaron junto con nuestra ayuda el material y después se fueron a la escuela a probarlo con los niños y con el profesor con el que habían trabajado una experiencia que duró un mes muy gratificante por todas partes bastante complicado de organizar colapsamos el centro escolar hicimos pasar más de 100 estudiantes de nuestra facultad en un mes o mes y medio con lo cual aquello fue como una revolución y nuestros horarios no permiten que nuestros estudiantes transiten dentro y fuera de la universidad porque bueno las horas son seguidas no tenemos horas entre medio para que la gente vaya y venga con algunas ideas finales tenemos que buscar la luz pero qué es la luz bueno si vamos a esta tienda de lámparas difícilmente encontraremos la que nos necesitamos si no sabemos lo que queremos con lo cual antes de entrar vamos a pensar bien que queremos y así nos podremos orientar a buscar pues el mundo de las apps en este momento se está convirtiendo en esto hay tantas y tan distintas tenemos que pensar primero qué queremos conseguir porque así seguramente lo buscaremos más rápido hemos de ser sistemáticos porque el proceso educativo digamos que es variado y diverso y probablemente en el caso de Google Apps la ventaja que tiene sobre otras que es como un pack que nos permite de forma ordenada solventar muchas cosas distintas o trabajar en muchos ámbitos distintos mientras que el resto de apps que hay en general atacan una cosa determinada con lo cual necesitamos bueno pues buscar una cosa para esto otra para otro fijaros que en alguna de las experiencias que os he compartido antes tenéis el enlace para ver y en una lo que he enlazado es el conjunto de apps además de las de Google que ellos utilizaron para realizar aquella experiencia con lo cual esto os puede dar idea en el huerto este de hierbas medicinales que tenemos una realidad que es el huerto pero cada hierba necesita un tipo de no de temperatura porque están todas en el mismo sitio pero si de humedad si de cuidados si de ciclo vital si de bueno pues de algún modo cuando hagamos la elección tengamos en huerta esto después que bueno que este es un chiste de un humorista gráfico de Tarragona que lo publicó en el 2009 intuyendo que en el 2015 la educación sería esta un profesor hablando o sea un ordenador profesor hablando un montón de ordenadores alumnos pues no sé aún no estamos en este punto pero en cierto modo pues sí nosotros tenemos un máster en tecnología educativa que tenemos una media de alumnos de 80 que son de 8 o 10 países distintos cada año y mi situación cuando soy profesora de este máster es esta exactamente es un montón de pantallas de unos a otros y esto que implica reconsiderar mi papel dentro del proceso formativo y necesitar ser muy competente digital para conseguirlo ¿qué alumnos tenemos en la clase? bueno pues unos alumnos que realmente bueno tienen otra realidad distinta a la nuestra que estamos con la pizarra y con la tiza y ellos se preguntan otras cosas y la profesora le dice este dispositivo se llama libro y al usar tú lo estarás leyendo en la manera en que la gente instala es la manera en que la gente instala nuevas aplicaciones en sus cerebros bien pues y después y con esto digamos que esta es la última idea a ver si me funciona el vídeo que creo que los castellers que es una cosa muy propia de nuestra cultura catalana ejemplifican claramente esto que veis aquí es la base del castillo ¿vale? y aunque os parezca lo contrario es una obra de ingeniería humana en todo el sentido de la palabra todas las personas que están en la base tienen una misión y la tiene aquella persona y no la tiene ninguna persona más y hay una persona que lidera que es el cap de colla el jefe del grupo ¿vale? y el cap de colla dice vamos a empezar el núcleo centar que es el básico el que aguantará realmente el pilar el pilar o el castillo pero después los demás primero se ponen uno delante del otro y cuando dicen ya se acopla y se genera esto que parece como si fuera una cadena que realmente es el efecto que da desde arriba y este es el momento en que podemos empezar a construir si esta cadena no está bien montada el castillo se cae si es sólida el castillo no obviamente después hay cosas de equilibrio de fuerza de buscar este vídeo buscar un vídeo de como se construye la piña de un castillo y os daréis cuenta de cual es la estrategia y realmente es lo que hacemos para construir conocimiento ¿para qué nos sirven la tecnología o las apps? para que esta organización de la base sea lo más efectiva y eficiente posible de esto dependerá que podamos construir el mejor proceso educativo pero para esto debemos de ser ambiciosos esto es un centro y todos tienen que ir en la misma dirección como alguien va a ir en una dirección que no toca la base deja de ser sólida debemos preparar a las nuevas generaciones para la sociedad digital y su futuro es nuestra responsabilidad el año pasado que estuve también aquí en el País Vasco dije algo con mucha contundencia que es que en este momento un profesor que no sea competente digital no debería estar en el sistema escolar y esto fue bueno que después dije no lo dije con tanta contundencia y me dijeron sí lo dijiste y lo tenemos grabado pero lo vuelvo a decir lo siento tenemos que revalorizar la educación en ninguna empresa que se precie en este momento contratarían a alguien que no tuviera las competencias necesarias para desarrollar aquel trabajo lo mismo en el sistema educativo y esto no significa que los que estéis aquí tenéis que ir pensando en buscar otro trabajo sencillamente si estáis aquí es que os interesa la tecnología sencillamente vamos a exigir que se le dé a la educación el valor que tiene y el valor es el más grande sin una buena educación un país no funciona y esto es lo que nadie tiene muy claro y con lo cual es importante es nuestra responsabilidad personal también administrativa y después la última idea es voy a citar a Beethoven soy melómana que él decía tocar una nota equivocada es insignificante tocar sin pasión es inexcusable y en educación por supuestísimo y acabo como soy yo muy optimista como la tortuga creía que estaba volando y en realidad pobre estaba al revés que siempre acaba así muchísimas gracias gracias por vuestra atención un placer aplausos